Tu turno ¿Puedes decir cuál es la que sacaste? Poligar y Golem ¿Por qué se llama así? ¿Saben sus nombres de personajes? Sí, pero en la que se llamaba Golem ¿Sí? No ¿Cuáles son? Cadabra y Alakazam Oh, Cadabra y Alakazam Oh, oh, ¿Cuál será? ¡Eso! ¿La toca Alakazam? Sí Sigue Juanky Ay No, le toca André ¿Pero? Tranquila Él ganó la emoción ¿Cómo se llama ese? White Pinner Ok ¿No sacaste la otra? Es que ya tiene esa Ah, ok